Se me acabó mi tequila y no te pude olvidar Ya destapé otra botella y no sé qué va a pasar Ya no sé si voy o vengo Tampoco sé dónde estás La gente que me conoce ¡Seguro! 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 ¿Qué es lo que me gusta? ¿Qué es lo que me gusta? ¡Seguro! 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 Aquí está. Se los dijimos en la sombra que nos seguía con el premio. ¡Aquí están! ¿Cómo se sienten otra vez? ¡Vamos! 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 ¡Moleto! ¿Quieren boleto? ¡Vamos! ¡Ven! 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 ¿Qué tal? Nosotros somos Montes y Drago y estamos escuchando Enrique Santos ¡Ven! 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 ¡Que no se pare! ¡Que no se pare! ¡Que no se pare! ¡Que no se pare la fiesta! ¡Que no se acabe! ¡Que no se acabe! ¡Síganla hasta que amorezca! ¡Bien! ¡Aquí no se va para la fiesta! ¡Gracias! ¡Gracias!